¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme Que no tengas miedo echar pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos ratito Lo que tú me pides te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Un par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche se olvida Dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo echar pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Baila Así Y yo lo muevo poquito a poquito Ay, 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 mueve la colita Y yo lo muevo poquito a poquito Ay, ay, ay 들어 wantedoooo de 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 Gracias por ver el video.